Y estamos en comunicación con Iván Nicolás Huck, como dijimos, él es arquista, así que vamos a hablar de lo que tiene que ver con... ¿Cómo está actualmente la temporada? Imagino ya empezando a comenzar lo que van a ser las competencias para el día de hoy. Así que, Iván, ¿cómo estás? Acá Ángel Solís y Javi Suárez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien por acá, por suerte. ¿Dónde estás ahora? Establecimos comunicación por MIP, ¿no? Le contamos a la gente. ¿Dónde estás ahora? En este momento estoy en mi pueblo, en Río Negro. Me vine para pasar el verano, digamos. Y ya, digamos, vine en diciembre y estoy acá desde entonces. Bueno, Iván, contanos un poquito de lo que viene para este año, ¿no? Si no vi mal, ¿ya estás preparando lo que va a ser una próxima competición? Eh, sí. Bien, como dijiste, ahora a fin de mes voy a estar viajando a Estados Unidos, a la ciudad de Las Vegas, a competir a lo que sería la competencia más grande del mundo de tiro con arco. Es la primera competencia del año, así que me vengo preparando fuerte. Y después ya, bueno, tengo otra ya que salió el calendario de lo que va a ser toda la temporada 2023. Y tengo que empezar con la planificación de eso. Bueno, imagino, bueno, el objetivo para este año será hacer lo mejor posible para tratar de conseguir alguna medalla en los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, es el principal objetivo. Bueno, como se sabe, ya tenemos la medalla de los Juegos Panamericanos pasados. La idea es volver a defender el título y, obviamente, si es posible, ganar también alguna medalla individual. Eso sería lo ideal. Iván, ¿cómo te sentís? Vos actualmente, el año pasado, cerraste de buena manera con lo que fue la medalla en los Juegos Ode Sur. ¿Cómo te sentís para afrontar lo que van a ser las competiciones de este año? Mirá, yo creo que el año pasado aprendí muchísimo. Tuve muchas experiencias también, cosas que me hicieron falta para poder crecer un poco. Bien, como dijiste, la medalla de los Juegos Sur fue una de esas. Tuve, en total, cuatro viajes internacionales. Tuve muchos torneos acá dentro del país. Tuve mucho aprendizaje también. Y yo creo que este año lo estoy encarando de forma diferente y mejor preparado que el año pasado. Ya veremos ahora dentro de unos días cómo irá dando frutos eso, pero yo, de cómo me siento, la verdad, siento que estoy mucho mejor y que puedo dar incluso mejores resultados de lo que fue el año pasado. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá te molesta Javier Suárez. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Javier? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo es esta disciplina? Que la verdad es que para el público en general no es de las más difundidas en Argentina, pero que competís a gran nivel. Me da un poco de curiosidad el tema de cómo son los espacios de entrenamiento y demás. Y te lo habla alguien que, de forma hiper amateur, cada tanto ha practicado tiro y le gusta. Pero me han contado siempre con la misma dificultad lugares para seguir practicando, que no hay demasiados. Y no sé cómo empezar a entrar en ese mundo. Por supuesto, no como vos que lo competís de forma profesional. ¿Cómo funciona ese mundo que no es algo tan difundido para el público en general? Sí, bueno, a ver. De lo que es el tiro con arco, los lugares de entrenamiento, digamos, como pasa en la mayoría de los deportes, se da gracias a clubes que tienen instalaciones. Algunos clubes tienen salones, otros tienen terrenos, tipo campos de tiro. Por suerte, dentro de todo en Argentina, hay lugares donde se puede practicar y muchos lugares con buenos lugares para entrenar. O sea, yo he ido a clubes a algún torneo o a entrenar así de pasada y hay clubes que realmente tienen unas instalaciones muy buenas para llegar a un buen rendimiento. Es más, yo el club en el que estoy entrenando en Bahía Blanca, considero que es uno de los mejores campos de tiro con arco de Argentina, por justamente las condiciones que tiene. Pero hay una realidad también que en el tiro con arco, digamos, tampoco es necesaria la gran cosa, por así decirlo. Una persona, si tiene las ganas de entrenar y sabe cómo hacerlo, tiene los... Digamos, no me sale la palabra, pero es como... Sí, los implementos, los... Claro, un lugar que cumpla con unas especificaciones básicas, alcanza. Entonces, yo ahora, para prepararme para el torneo de Las Vegas, estoy entrenando acá atrás de mi casa, que es un terreno normal, digamos, que no hay nada. Simplemente tengo la contención, sería con el blanco donde tiro y nada más. Y con eso me alcanza, es donde estuve entrenando toda mi adolescencia. Mirá que bien, a mí medio como que me da cosa... Yo, la verdad es que... Por lo que he visto en las fotos, bueno, algo me comentó Ángel, vos competís con arco compuesto, ¿verdad? Sí, el arco compuesto es el que tiene... De las poleas. Como una especie de poleas, claro, en las puntas, que es de donde sale la cuerda. Es como lo que suelta la cuerda cuando estamos abriendo para tirar. Sí, exacto. Y después hay otro... ¿Cómo? No, 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 sí, 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 por favor. No, que después están también las otras categorías de arcos tradicionales, se podría decir. Que obviamente también hay muchos modernos, o sea, uno le dice la palabra tradicional y piensa en algo de madera o cosas así, y la realidad está muy alejada de eso. Pero también siguen existiendo todas esas categorías, o sea, no es que quedó atrás. Siguen existiendo la gente que tira con arcos de madera, que tiene un palo con una cuerda también. Sí, 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 el clásico recurvo, si no me equivoco. Claro. Sí, en general acá, en esta zona, el espacio y la flecha y el arco y no pensar en nada. Por un lado, ¿cómo arrancaste? Y segundo, ¿cómo lo ves como deporte para inculcárselo a los demás? Porque por lo menos en lo personal me parece un deporte hermoso. Sí, bueno, yo arranqué literalmente de casualidad, fue como arrancar otro deporte cualquiera. Yo hice otros deportes en mi vida y un día dije, bueno, quiero hacer arquería, o sea, para probar, para ver qué onda. Lo pensé también como diciendo, bueno, voy a ver un tiempo y si no me gusta, lo dejo, no pasa nada. Y me terminó gustando, simplemente seguí yendo, seguí yendo y me empecé a meter más en el deporte y ahí me empecé a competir, empecé a crecer el rendimiento y todo lo demás. Pero fue medio de casualidad. No es que, no sé, vi una película y me dieron ganas de arrancar. Fue como random. Ah, descartamos Avengers entonces, no fue por Avengers. Claro, sí, obviamente las vi a todas esas películas y siempre que lo veía me gustaba, pero no fue por algo de eso que me nació de ver una película y decir, quiero empezar por eso. No, descartamos tirar bombas con flechas, entonces en las competencias eso no va a suceder. Pero es muy interesante, digamos. Pero nada, y respecto a la otra parte, que es lo que te consultaba, perdón porque me mezclé bastante, tiene que ver con esto de que me pareció que es una disciplina, por lo menos desde lo personal, es una persona muy nerviosa y me cuesta mucho concentrarme en una sola cosa y me pasa con el arco que te plantás y sos vos el arco y no pensás en otra cosa, te concentrás, obviamente te insultás mucho porque yo tiro horrible comparándote con vos, tremendamente horrible, pero la verdad que me parece que tiene como esa sensación de que vos estás conectado con algo, digamos, analizás el lugar en que estás, si hay viento, no hay viento, que me parece súper interesante. Por supuesto que imagino que en tu caso tiene toda la presión de la competencia, pero cuando lo practicas solo, ¿no te da esa sensación de paz, de tranquilidad, que por lo menos a mí me pasa? Sí, a ver, yo siempre lo usé como algo para salir de la rutina, del estrés, de decir, quiero estar tranquilo y me ponía a entrenar. En lo que fue la pandemia, esto me tranquilizó mucho, tener el lugar acá para poder entrenar porque era algo que me tranquilizaba, me volvía a mi lugar en el mundo, decía, yo quiero, hay momentos que decía, no sé, tengo ganas de no hacer nada y hay momentos que decía, tengo ganas de ir a entrenar porque me salía nomás. Y sí, es un deporte que es individual, pero es demasiado individual. O sea, a ver, si vos te pones a pensar deportes que son individuales, por ejemplo, el tenis, voy a decir un deporte cualquiera. Uno, cuando vos jugás al tenis, si jugás individual, jugás vos solo contra otra persona. Pero la otra persona te puede complicar. O sea, en esto es vos solo. O sea, si otra persona te gana o si, estamos hablando de nivel competitivo, ¿no? Si otra persona te gana, no solamente tuvo que ver esa otra persona, tuviste que ver vos. O sea, si yo perdí fue porque el otro no erró lo que yo erré, por así decirlo. Yo cuando voy a entrenar, yo he entrenado mucho tiempo solo, sin estar con nadie al lado charlando ni nada. Y he tenido que entrenar con gente atrás y termina siendo lo mismo. O sea, más allá del ambiente que se forme, el deporte termina siendo uno solo, con el arco y con el blanco. No hay nada más. Sí, es espectacular. Con lo poquito que lo he practicado, coincido que te aislas suficiente como para no enterarte de qué pasa alrededor y no querés ganarle a otro. Querés acertar o por lo menos tirar cada vez mejor. ¿Cómo fue la transición de la persona que, bueno, practicaba un deporte, como cualquiera de nosotros se nota en fútbol, no sé qué, cuando somos chicos, no se nota a nuestros papás, a alguien que de repente un deporte quizás no tradicional en Argentina lo vuelve una profesión. ¿Cómo sucede eso? Especialmente en Argentina que, como charlamos, digamos, entiendo que el financiamiento debe ser difícil, los torneos no se nos salen por televisión. Bueno, algunos puede que sí, pero en general no tienen por ahí el nivel de, digamos, de exposición ni de cámaras que pretenden otro tipo de deportes. Sí, a ver, yo cuando arranqué, yo arranqué el deporte en el 2014. Empecé, dije, bueno, voy a ver qué onda, después me empecé a meter en unas competencias un poco, y al año siguiente fui a mi primer nacional, que salí campeón nacional. O sea, pasó un año y un poco más de que arranqué y ya era campeón nacional. En una categoría menor, digamos, no era que competí contra los mejores del país, pero tenía la medalla de campeón. Y ahí fue como que me inspiré, dije, bueno, llegué hasta acá, podría ir por un poco más. De ahí empecé a buscar qué más podía haber y estaba la selección nacional, era lo que seguía. Y dije, bueno, voy a apuntar a eso. Llegará cuando tenga que llegar, pero voy a apuntar a eso. Y al otro año, por unos buenos resultados que tuve, me convocaron para la selección. En ese momento yo lo vi como algo único. Fue como que dije, es ahora o nunca. O sea, cuando me llegó el mail de convocatoria, digamos, fue como que dije, no lo puedo creer. Realmente no sé cómo, no puedo creer que me esté pasando esto. Y lo vi como algo único, digo también, porque yo pensé que era esa ocasión y listo. Es como decir, fui a un sudamericano y dije, este es el torneo. No, o sea, después de esto capaz que no hay nada más. No voy a vivir nunca más. Lo re disfruté también. Pero después de eso siguieron las oportunidades. Seguí, por suerte, seguí teniendo oportunidades de entrar en la selección nacional. Y hoy en día ya, hoy lo veo a ese momento y digo, wow, no entiendo cómo, en qué momento fue que pasó que pasé de pensar que iba a ser la única vez a saber que tenía una carrera por delante, digamos. Porque de un año a otro empecé a subir el nivel y empecé a darme cuenta que podía llegar a más. Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, esto no queda acá. No fue una única vez. Qué bueno. Iván, en su momento lo hemos hablado. Estaban ustedes ahí en lo que es una lucha, por así decirlo, para que el tiro con arco compuesto que practicas vos y practican tus compañeros sea deporte olímpico. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Se sabe algo? No me acuerdo si hemos hablado de que se podía dar en París o recientemente en los siguientes Juegos Olímpicos. ¿Cómo está la situación hoy en día? Sí, a ver, lo que fue el año pasado, la Federación Mundial de Tiro con Arco sacó un comunicado que decía que se estaba tratando... Para París es medio imposible, básicamente. Se está viendo más que nada para Los Ángeles. Pero con una diferencia que hoy en día la mayor competencia del tiro con arco se da en una modalidad que es al aire libre, que es en la que yo gané la medalla en los Ode Sur, la que ganamos la medalla en Lima. Es un campo al aire libre que se tira a 50 metros. Quieren cambiarlo eso por una competencia que se hace dentro de un salón a 18 metros. Que esa modalidad ya existe, digamos, no es que es algo nuevo. Es más, el torneo que yo voy a ir a Vegas ahora a fin de mes es algo de esa modalidad. Pero quieren hacerlo olímpico en esa modalidad. Hay mucha gente que no le gusta la idea, pero a mí la verdad, con tal de ser olímpico, me da lo mismo. Es como decir, no importa la modalidad. Es la experiencia de poder vivir un juego olímpico. Y si tenemos suerte para Los Ángeles de 2028, vamos a estar ahí. Esperemos que así sea. Sí, sí, está a la vuelta de la esquina también. Es una suerte, es una oportunidad. Calculo que ponerse la camiseta de la selección argentina debe ser, para los que no vamos a tener nunca esa posibilidad, debe ser algo único, ¿no? Sí, es algo único. Ponerse la remera de la selección yo creo que es, no solamente el momento de ponerse la remera al momento de una competencia, sino ya empieza desde el momento que sabés que te la vas a poner, porque sabés lo que se viene, sabés lo que vas a vivir. Y el momento después también, porque decís, wow, te pones a ver fotos, te pones a ver videos, decís, yo estuve ahí, estuve en ese lugar. Y es algo muy, es una sensación, creo que para mí, creo que es inexplicable. Incluso hay gente que, si no se la cuentan, no la puede mentalizar siquiera. Yo tampoco, en el momento, yo cuando iba a ir por primera vez, pensé algo completamente distinto a lo que fue. Y es algo hermoso. Yo no lo cambiaría por nada, te diría. Iván, ganaste dos medallas importantes, no, como fue los Juegos Panamericanos en su momento con Eugenia González, y después ganaste la medalla de los OVSUR, lo que fue el año pasado en Asunción. ¿Qué diferencias encontrás entre ambas medallas? Yo creo que una diferencia de objetivos, y puede ser un poco la diferencia de experiencias también, porque la medalla de los Juegos Panamericanos de Lima, yo no la quiero decir de esta manera, pero fue un poco como forzada. O sea, forzada en el sentido de que nosotros no éramos favoritos, para nada. Nos enfrentamos a equipos que sí eran favoritos, que obviamente en el momento nosotros no lo pensamos así, pero si lo ves de afuera decís, y Argentina contra Colombia, que nos tocó por ejemplo, y está difícil, pero sin embargo se nos dio. Por eso digo que fue como medio de casualidad, se podría decir. Obviamente no fue casualidad, pero me refiero, era una cosa así. En cambio la de OVSUR, yo fui a OVSUR a buscar el logro individual. O sea, la medalla que me traje la fui a buscar, no es que se dio de... Porque se alivieran los planetas. Yo me preparé para ir a buscar la medalla, tuve algunos altibajos en el torneo, pero cuando llegó el momento de ir a buscar la medalla, la busqué, y fui por eso y la gané. Por eso te digo que son objetivos diferentes, y también experiencias. Porque también pasé por mucho, desde Lima hasta OVSUR. Nombraste que ahora, dentro de poco, tenías competiciones en Las Vegas, que iba a ser la primera del año. ¿Qué otras competiciones destacadas nos podés comentar que vas a tener en tu calendario? Después de Las Vegas, en mi caso, lo próximo que tenemos planeado es un sudamericano en Ecuador. Y, bueno, hay un par de torneos de carácter internacional en Argentina. Que, bueno, eso todavía se está viendo en el calendario y demás. Y también estamos en los Juegos Panamericanos, que todavía tenemos que ver quién se queda con la plaza. Porque yo, más allá de que gané la plaza en los OVSUR, la plaza es de Argentina, no es mía. Entonces hay que ver quién se la queda después. En su momento, hemos hablado también, vos te encontrabas en las primeras posiciones del ranking. No me acuerdo si era mundial, pero estabas ahí en las posiciones interesantes, ¿no? Para representar al país en lo que tiene que ver ese ranking. ¿Eras el argentino mejor ubicado, si no me equivoco, no? En el ranking mundial, de mi categoría por lo menos, soy el argentino que estaba mejor ubicado. Desconozco de otras categorías, porque no me puse a revisarlo realmente. Si no me equivoco ahora, estoy en el puesto 65 del ranking mundial, pero yo estoy seguro que puedo llegar a más. Pasa que con el ranking mundial, para poder subir, hay que tener varias competencias y tener buenos resultados. El año pasado tuvimos bastantes competencias, pero me hubiese gustado tener mejores resultados. Yo estoy seguro que podía y, bueno, no se dio así. Bueno, imagino que es una de las cosas que tenés, ¿no? ¿Alguno de tus objetivos para este año? Sí, entre otros sí. A ver, mi objetivo principal es ser uno de los mejores arqueros del mundo. Y ya metido un poco en el deporte me doy cuenta que a veces un resultado de una competencia, o de un ranking, o cosas así, no te define, no te dice que sos el mejor del mundo. Hay muchos arqueros que están por debajo mío en el ranking mundial, pero que son incluso mejores arqueros que yo, o que han tenido mejores resultados que yo. O también pasa que en una competencia el que queda primero no significa que le gana todo. Simplemente fue ganando uno contra uno hasta que salió campeón. Sin embargo, uno se da cuenta, o sea, se da cuenta no, cuando ya está más metido en el deporte sabe cuando un deportista es de gran nivel o le falta un poco. Yo quiero pasar a ser el de gran nivel. El que me vean y digan, este es uno de los mejores del mundo. Sin saber en qué puesto estoy del ranking, sin saber cómo voy a caer en el torneo. Pero que me vean y digan eso. Iván, nombraste un poquito cuando comentabas sobre los Juegos de Lima en 2019, que no eran una selección favorita, correspondiente a la competencia con otros países. Hoy en día, con lo que fueron tus medallas, competiciones que han jugado, ¿de dónde ubicarías a Argentina? Quizás a un nivel sudamericano, ¿en qué posición la podrías ubicar? Yo creo que a nivel sudamericano estamos, por no decir el... O sea, depende de la categoría. Estamos hablando de mi categoría. Claro, sí, hablamos de tu categoría. Sí, yo creo que estamos o segundos o terceros de Sudamérica. Y ya de toda América se podría decir que un puesto, no sé, 6, 7. O sea, hay muchos países de buen nivel. También depende del día de cada uno. Yo he llegado en lo que fue el Panamericano de Chile este año. Estuve por encima de arqueros que son de primer nivel, de los mejores del mundo. Sin embargo, no estuve ni cerca de poder llegar a una medalla. O sea, se dan ese tipo de cosas. Yo creo que en un buen momento, bien preparados, podemos estar entre los mejores 6 o 7 países de América. Cuando hablabas con Javi, hablabas, ¿no?, haciendo énfasis de que es un deporte muy individual, ¿no? Y como nombrabas recién, también es un deporte quizás de momentos. ¿Cómo planificás vos desde lo personal las competencias? ¿Tenés algún psicólogo deportivo? ¿Cómo planifican los torneos en base a esto? Bueno, sí, a ver, las planificaciones tienen que abarcar todo lo posible. Desde la técnica hasta la psicología, hasta, si es posible, la nutrición también. Sin embargo, a veces no se puede planificar todo y tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos. Sí tuve un psicólogo deportivo el año pasado que, bueno, tuve un tiempo después, por cuestiones de mucho tiempo, muy poco tiempo entre competencias y demás, no retomé. Pero, bueno, ahora cuando vuelva al calendario de torneos acá en Argentina, voy a volver a ir al psicólogo. Y yo creo que también, o sea, lo que más suma es también tener las competencias, las experiencias. Porque podés tener, podés ir mucho tiempo al psicólogo, podés entrenar todo el tiempo que quieras, pero el día que vas a un torneo no sabés qué te va a pasar. A mí me pasó el año pasado que fui al primer torneo de los de Argentina, que a ver, era un torneo normal para mí, porque yo he tirado decenas de esos torneos y estaba nervioso. Estaba contra los barqueros que son amigos míos, no había competencia fuerte, o sea, competencia fuerte me refiero, no había ganas de ganarle a alguien, era simplemente un torneo normal y estaba nervioso. Entonces, no se sabe cómo va a reaccionar uno al momento de ir a una competencia. Y mientras más competencias se pueda ir, mejor. Yo creo que eso es lo principal. ¿Cómo ves el nivel de la arquería en general en la Argentina? Ves que está en un buen nivel, que la verdad que por ahí, por temas económicos, no tiene acceso a mucha gente, que necesitan que tenga algún tipo de inversión adicional a lo que tiene hoy día. La verdad que no es un deporte que por ahí se tenga en las primeras planas, pero por ahí vos que lo conocés podés decirnos, che, mirá, por ahí no tanto donde están ustedes, pero en el interior es un deporte que es fuerte. ¿Y vos cómo lo ves? Yo creo que Argentina tiene todas las condiciones de ser uno de los mejores países del mundo. A ver, tenemos arqueros con mucho talento, arqueros con muy buena experiencia, muy buena preparación, muy buena historia, se podría decir, en el deporte. Y creo que lo que... A ver, el nivel hoy en día, en mi categoría, está un poco más alto, pero todavía nos falta. Y en otras categorías está un poco más por debajo. Pero no pasa por un tema de plata. Para mí pasa por un tema más de organización, de planificación correcta, de, digamos, notar ciertas cosas que a veces no se hacen bien y corregirlas, que es lo que a veces no pasa. Yo creo que con hacer eso bien pasaríamos a ser una selección que tiene el nivel para competirle a cualquier país del mundo. Porque se sabe, o sea, de muchos países que con cambiar un poco el panorama que tienen, mejoran el nivel muchísimo. Y yo creo que nos falta eso. Organizar bien las cosas, preparar bien a los arqueros. No digo que sea fácil, pero tampoco creo que sea imposible o que tenga tantas trabas como parece. Creo que va por un tema más de organización que otra cosa. Iván, te vamos dejando, te agradecemos por la comunicación, por darnos estos minutos. Y bueno, te deseamos lo mejor para todo lo que va a ser este año, para todas tus competencias. Y bueno, todos los éxitos del mundo, tanto para vos y bueno, para toda la selección argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por darme este lugar para mostrar un poco lo que fue la actividad. Te vamos a estar siguiendo, a ver en los torneos cómo te va. Y bueno, te vamos a seguir llamando para salir a medida que avance el año y las competencias. Estaría buenísimo, sí. Bueno, cuando andes por Buenos Aires, capaz que nos podés, nos podemos reunir, ¿no? Acá en el estudio hacemos una entrevista en vivo. Me gustaría, sí, habría que ver y planificar un poco y lo hacemos, sí. Te mandamos un fuerte abrazo, Iván. Dale, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí pasa Iván Nicolás Juca hablando con nosotros, medallista Panamericano, medallista en los Juegos de Sur también del año pasado, en tiro con arco compuesto. Así que nada, linda entrevista. Y bueno, Javi, nos tenemos que despedir. Nos estaremos viendo el jueves, ahí con un poco más de información deportiva. Veremos cómo viene el fútbol argentino, cómo evoluciona. Y seguramente con algunas entrevistas más del deporte zonal y nacional. Bueno, el próximo jueves, como siempre, el mismo horario, de 5 a 7 de la tarde. Le agradecemos a Dick nuevamente por estar con nosotros en la operación. Así que bueno, nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Chau, gente.